Aplausos No asfaltan vallas Mi ciudad la hicieron de ruidos y olores son horizontes de rascasielos nubes y humo negro anuncios de colores Si pudiera haber soluciones, respirar sin pulmones, crecer sin lugar No estaría mal, viviré en mi ciudad Si pudiera haber soluciones, respirar sin pulmones, crecer sin lugar No estaría mal, viviré en mi ciudad Ciudad le hicieron con asfalto y sin aire, con bancos de viejos al sol Niños jugando al fútbol en medio de la calle Si pudiera haber soluciones, respirar sin pulmones, crecer sin lugar No estaría mal, viviré en mi ciudad Si pudiera haber soluciones, respirar sin pulmones, crecer sin lugar No estaría mal, viviré en mi ciudad Muchísimas gracias Un honor para nosotros estar con ustedes esta noche Gracias 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 Gracias